¿Qué onda mi gente? Buenos días, desde mi cuarto en Olas Calientes, ya muriendo de hambre, pero qué bueno, para matar este hambre tengo dos burototes, burotototes, con uno ya es suficiente, pero le di pues, tal vez no, y luego cuando estaban poniendo el guisado pensé, ah, eso la cagué, si dos no voy a poder recabar. Este, a ver, unos de chicharrón trenzado, o chicharrón rojo, con una asada, asada con los palitos, ah, con chile pasillo, chile pasillo, está bueno, si la cagué, como voy a comerlo, eso come con qué, con, con, ala, 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 su madre, estoy cagando todo. Mira, todo se cayó. Mmm, con quesito. Si, todo un cuchillo, una cuchara. Me da hueva. Me da hueva. Dios mío. Seguramente con uno está suficiente. Burotote. El lugar se llama, gorditas, Julieta, Julieta. Y, allá estaba la, la señora, su negocio. Guau. La calle Enrique Estrada, hacia México. Lo busqué. Lo busqué. Las gorditas, así me encantan, pero he comido demasiadas gorditas en las últimas dos semanas, pero vi el menú que tiene gorditos también, entonces es bueno. Ya no puedo dejarlo, todo va a caer. Un yogurcito. Dice que esa pica menos de los dos chicharrones prensados. No palitos. Chile pasillo. Quesito. Chicharrones prensado en verde. No brujo. El hambre que tenía Así está bueno No voy a comer los dos ahorita Solo uno Y en unas horas voy a comer el siguiente Para separar O sea, la misma cantidad de comida Pero dar el estómago Dar el cuerpo tiempo para deshidratarlo Es mejor Puedo comer de nuevo en como dos o tres horas Tres horas Me gustan los burritos Hay de tamaños diferentes Sabores diferentes Pero en general me gusta Este se pica El otro es de picadillo Y No me recuerdo Otro de chicharón Hay chicharón prensado Chicharón No me acuerdo como se llama Bueno, nos vemos Ya me estoy enchilando Chicharón Chicharón Gracias.